3 3 4 4 5 6 6 6 7 8 8 13 15 15 15 16 16 16 20 21 22 23 23 24 27 27 27 28 28 29 29 29 Este es el único que te quedó en el pavo de veras Si Te digo, mis papás Así vamos a ir a rodar Buen día Buen día Ay, perrito Ah, ¿sí? Sí Ya te la conoces ¡Gracias! 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 ¿Y el qué? ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres descenso? No. Se ve bien padre. Ni parece que estuvieras... En San Cristo. En San Cristo. b ¡Vamos! ah 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 ¿Eh? Buenos días. Sí. Ah, que está chido, ¿eh? La entrada es por ahí. Ah. Ah. No. No, no. No. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Una bajadita ¡Vamos! 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 Es que hay unas que lo botan Y esas son las que hay que tener cuidado Esa mera Son las que botan Sale Sale Aguas, aguas, aguas Acá traigo la tortillería Vamos, vamos, vamos Ok, y se me anda, se le sani. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, es nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Una bajadita ¡Suscríbete! 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 ¡Buen dia! ¡Buen dia! ¡Estuvo buena!